Hablemos de Cooperativismo Muy buenos días a todos los cooperativistas Para esta semana hemos invitado al presidente del directorio de la COSEDE El economista David Alejandro Villamar Cabezas Con quien queremos dialogar Y primeramente agradecerle esta visita al programa Hablemos de Cooperativismo Sobre esta preocupación de que es el COSEDE Para que sirve el COSEDE Porque las cooperativas de ahorro y crédito Tienen que sujetarse a las normas Que la corporación del seguro de depósitos y fondos de liquidez Y fondos de seguros privados Tienen que realizar las instituciones financieras a nivel nacional Quiero recordarles que el sistema financiero Está compuesto del sector financiero privado Del público y del popular y solidario En el que estamos las cooperativas de ahorro y crédito Y ahora tenemos esta corporación Que nos sirve a todo el sistema financiero Para asegurar los fondos de nuestros depositados Pero quiero dar la bienvenida al economista David Alejandro Villamar Cabezas Con quien queremos entablar esta conversación Bienvenido economista Muchísimas gracias Gustavo Aparentemente muy joven para estar frente al COSEDE Muchas gracias Aparentemente en realidad tengo más años de los que aparento Primero que nada muchísimas gracias por la invitación Felicito yo la iniciativa de tener un programa Como Hablemos de Cooperativismo Porque creo que justamente el cooperativismo Es el futuro de un proyecto de izquierda progresista El futuro es el cooperativismo O sea, debemos dejar en el pasado Las ideas centralistas de que el socialismo Tiene que ser el estatismo No, el futuro de un desarrollo equitativo Está en el cooperativismo Eso nosotros estamos convencidos En la corporación del seguro de depósitos Y recordemos que el capitalismo surge con mayor opción Como en Estados Unidos, en Europa Las cooperativas son muy fuertes Y ayudan a solucionar los problemas Así es, justamente por ejemplo El caso de Alemania es un caso muy interesante Me gusta mucho mencionar Porque es un caso emblemático En Alemania el sistema cooperativo Ha estado justamente a la vanguardia De generar un desarrollo equilibrado A nivel de territorio Y en Alemania hay tres cooperativas Que concentran el grueso del negocio cooperativo Entonces imagínese Son sistemas cooperativos extremadamente fuertes Porque cada una de las cooperativas Es más grande que cualquier banco en Alemania Es impresionante Es que se une de pocos Tiene muchos puntos de atención Llega a las comunidades más lejanas Se habla de un comportamiento de unidad De compromiso en el cooperativismo Más es la persona que el capital Exactamente Es la misma línea que le estaba diciendo O sea, el futuro de un proyecto ha sido Un proyecto de desarrollo comunitario, digamos No un desarrollo del sálvese quien pueda De la competencia absurda entre los seres humanos No, la idea de un desarrollo equilibrado Está muy muy ligada al espíritu mismo del cooperativismo ¿Y qué papel juega aquí a la institución, el COSED? Bueno Porque es necesario también Que los depósitos De los depositantes Esté asegurado Por cualquier circunstancia Que le pase a la cooperativa Así es Nosotros sabemos que Cualquier proyecto lleva un riesgo No necesariamente una mala fe Pero deben estar asegurados Todo lo que se habla del sistema financiero Es muy delicado Exactamente Bueno, empiezo por responder a su anterior pregunta ¿Qué es la COSED? La COSED es la Corporación del Seguro de Depósitos Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados Es la institución con el nombre más largo de todo el gobierno Pero ¿Qué es lo que hace la COSED? Bueno La gente podrá no haber escuchado el trabajo de la corporación Somos una entidad Pequeña en tamaño Pero muy grande en responsabilidades Yo digo Podrán no haber escuchado Porque comparado con nuestra antecesora La agencia de garantía de depósitos Todo el mundo conocía lo que era la AGD A eso me iba a decir Exactamente Todo el mundo recuerda lo que fue El papel que jugó en la crisis La agencia de garantía de depósitos Entonces la gente recuerda eso Pero no recuerda o no conoce lo que es la COSED Porque bueno En el país muchas veces Las buenas noticias no son noticias La corporación se crea en el año 2008 Con la ley de creación de la red de seguridad financiera Como parte de un proyecto de generación de institucionalidad Para protección del sistema financiero Ese proyecto Está orientado en primer lugar Hacia El fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero Entonces las superintendencias de bancos Por ejemplo Es una entidad que existe desde décadas atrás Pero que empieza a tener verdadero poder de supervisión Con los cambios que se hizo A la normativa por ejemplo con la ley de creación de la red de seguridad financiera Nosotros le devolvemos a la superintendencia de bancos Su poder controlador y sancionador Para que pueda monitorear y garantizar Una depuración efectiva del sistema financiero privado Por ejemplo ¿En el caso de las cooperativas? En el caso de las cooperativas Se crea posteriormente en el año 2011 Con la ley de economía popular y solidaria Se crea la superintendencia de economía popular y solidaria Es una creación del actual gobierno Antes no se visibilizaba Al sistema cooperativo Nosotros lo que hemos tratado de hacer En estos 10 años de gobierno O casi 10 años de gobierno Ha sido justamente Visibilizar al sistema cooperativo Institucionalizándolo Dándole instituciones Justamente que le den un cuerpo Y que le den la La importancia que debería tener Que tiene Sabemos que tiene el sistema De economía popular y solidaria Pero que no tenía a nivel institucional Entonces por ejemplo Está la ley de economía popular y solidaria Que crea la superintendencia de economía popular y solidaria Se le reconoce por ejemplo Dentro del código orgánico monetario y financiero Que nos está rigiendo desde hace dos años A todas las cooperativas Exactamente Era completamente un absurdo Porque el ministerio No tenía ni las capacidades Ni las competencias Para hacer algo así Entonces el gobierno Muy acertadamente Traslada esto Hacia el área económica Vinculándolo a una superintendencia Que lo controle Digamos Como debe ser ¿Y el COSEDE Hace las mismas funciones Que el AGD Con las cooperativas Y con los bancos En este momento ¿O hay alguna diferencia De lo que era? Pues justamente Eso es lo que quería comentarle Hay muchas diferencias Entre lo que era la AGD Y lo que es la COSEDE Hay algunas funciones Que son similares La AGD Era la agencia de garantía de depósitos Supuestamente debía garantizar Y proteger los depósitos De los ecuatorianos En lugar de eso Exactamente En los bancos En los bancos Porque como le digo No había reconocimiento institucional Para el mundo cooperativo Eso se transforma completamente La COSEDE Funciona con otra lógica Nosotros damos protección Al sistema financiero privado Pero también damos protección Al sistema financiero cooperativo Popular y solidario Entonces En ese sentido Si la COSEDE Protege al depositante Pero El funcionamiento institucional Es completamente distinto Al que tenía La AGD De garantía de depósitos Le voy a dar Algunas ideas Pero por ejemplo Para completar Lo que le estaba diciendo antes ¿Cuál es el rol Que juega la corporación Del seguro de depósitos La COSEDE En lo que es Esta red de seguridad financiera Y ya había hablado Del rol protagónico Que tienen las superintendencias Tanto de bancos Como de economía popular Y solidaria Para monitorear El buen funcionamiento Del sistema financiero Digamos que En este monitoreo Una de las superintendencias Supongamos Para tratar Uno de los casos Más recientes El caso PROINCO Si todo el mundo Conoce que la sociedad financiera PROINCO Cerró sus puertas Hace unas cuantas semanas ¿Sí? ¿Por qué llega a suceder esto? La superintendencia De bancos Ente controlador Ente supervisor Con real influencia Para controlar El funcionamiento De las entidades financieras Que antes no lo tenía Detecta irregularidades Entonces en un primer momento Se acerca Realiza supervisiones cercanas Llamas supervisión intensiva Incluso a veces ¿Sí? Para que se corrijan Esas irregularidades Y si luego De varios monitoreos Las irregularidades No han sido corregidas Entonces La superintendencia Puede ordenar Que la entidad Entre en liquidación Forzosa ¿O una intervención? Una intervención Intensiva Sería el primer paso Pero si es que A pesar de eso No se corrigen los problemas Entonces la superintendencia Digamos Con sus Con sus capacidades legales Puede dictaminar Que esa entidad Entre en liquidación Forzosa Entonces quiere decir Que esa entidad Ya no es saludable Para el resto Del sistema financiero Es preferible Que no esté En el sistema financiero Para que no contamine El resto del sistema financiero Eso es lo que Podríamos decir Sucedió con la Con la sociedad financiera Proinco ¿Sí? Entonces una vez Que una de estas entidades Es separada Del sistema Ahí es donde entra Por ejemplo La corporación Del seguro de depósitos La COSEDE Toma a su cargo El pago De los depósitos A la ciudadanía Entonces por ejemplo Las personas Que tenían sus depósitos En efectivo En Proinco Una vez que Proinco Cierra sus puertas Lo que hacen es Acudir a la COSEDE De hecho la COSEDE Se contacta directamente Con los depositantes ¿Sí? Y la COSEDE Les devuelve Sus recursos En el marco De lo que Dictamina la ley ¿Sí? Entonces la principal Función Del seguro de depósitos Que es una de las principales Asimismo Funciones Que tiene la corporación Del seguro de depósitos Es pagar A los depositantes Hacerlo de una forma Expedita Oportuna Inmediata Para evitar Lo que fue Justamente Los funcionamientos Perversos Que había En el pasado Por ejemplo Con la agencia De garantía de depósitos Que nunca pagó A los depositantes O que les pagó Con recursos Digamos Los recursos Que los depositantes Tenían a un dólar De tres mil Cuatro mil Cinco mil dólares Les pagó A un dólar De veinticinco mil O sea fue Realmente fue Una mega estafa A la ciudadanía ecuatoriana Cómo funcionaba La agencia de garantía de depósitos Nosotros no funcionamos así Entonces nuestro papel Como decía Es cuidar al depositante En las cooperativas Lo mismo En las cooperativas Lo mismo Se ha dado El caso Ha habido algunas cooperativas Que no han alcanzado A cubrir Los estándares Que nos ha dictado La junta monetaria Exactamente Digamos Por una mala salud financiera Hemos visto Y en este programa También lo hemos dicho Que ha habido cooperativas Que lamentablemente Han tenido que salir Del mercado Digamos Del mercado financiero Exactamente Es la misma lógica La superintendencia De economía popular Y solidaria En el caso de las cooperativas Es la que monitorea La salud del sistema cooperativo Y si detecta una entidad Que no está funcionando Adecuadamente Por diversas razones Porque la normativa Como usted ha mencionado Es una normativa Que debe cumplirse a cabalidad Y si es que no llegan A cumplir Ciertos elementos De la normativa Es potestad De la superintendencia También declarar Una liquidación forzosa Hay que entender Justamente Por qué se puede llegar A dar Esto de las liquidaciones Forzosas Como la normativa Es extensa Hay Distintas disposiciones De carácter administrativo Que en algunos casos Pequeñas cooperativas No logran cumplir Como número de socios Por ejemplo Se dio el caso Hace poco De una cooperativa En la cual El gerente De la cooperativa Renuncia Y ninguno de los socios Quería hacerse cargo Falta de gobernabilidad Exactamente Entonces Obviamente Eso genera un riesgo Para los depositantes La superintendencia Primero busca La posibilidad De reemplazar al gerente Pero si no hay nadie Entonces se está Incumpliendo la normativa Y esa compañía Esa cooperativa Debe entrar En un proceso De liquidación forzosa Estamos en una conversación Bastante interesante Con el economista David Villamar Él es el presidente De la COSEDE De esta corporación De seguros De depósitos Del Ecuador Vamos a irnos A un corte comercial Y ya regresamos Con la segunda parte De esta entrevista De esta entrevista Durante De esta entrevista De esta entrevista De esta entrevista Gracias.